Hola a todos amigos Bueno hoy estamos con un evento de lo que es Respondables, hay evento La verdad no había visto De hecho un amigo me dijo que había evento No se porque en mi celular no se actualizan las aplicaciones Hola, voy a checar eso Pero quedan dos días de evento Y bueno vamos a explicar esto Hay que ir cumpliendo lo que dice aquí Para ir desbloqueando estos premios Que nos dan 500 de oro 50 de oro, 50 de esta arma Que es el rifle de asalto con mira Otra vez oro, oro, oro Y esta Esta cabeza Sombrero de la suerte Ese Entonces hay que ir desbloqueando y vamos a ver como jugarlo Aquí te dice A ver Y se elimina tu genio para obtener Trebole de la suerte O huyas de oro Ahí estará Y aquí utilizan los Tens Y consigues los treboles de la suerte O sea las cabezas de Y consigues más treboles Ahí está eso Recompensas exclusivas Y date prisa Ok ya Vamos a jugar unas partidas A ver como va esto Ahí te dice Ahí te dice Te pone Que se juega en modo Multijugador Ahí te vi Ahí tiene una banderita Que ahí es donde tienes que dirigirte Pues para rejuntar esos treboles Realmente los eventos Son raros que haya eventos de De misiones La verdad porque Es muy fácil Entonces casi la mayoría Son por online O sea por multijugador Y aquí se hace por duelo Por equipos El evento Entonces vamos a ver que tal Que tal va esto Y pues esto es Lo que se traen Dan los eventos Y pues Está entretenido ¿No? Porque pues Consigues armas que son buenas Pero hay que meterle tiempo A esto pues Para Llegar al objetivo Que es la La última misión Que es Donde te dan armas Ahorita nos dan una cabeza Bueno aquí está Va a empezar Pero otra vez pone Buscando jugadores Ok ya Entonces aquí vamos Solo a esperar A que empiece este Y a darle Porque si está Va a estar bueno Y entonces Esto es ahorita Nada más el objetivo De recoger una Son como una florecita O como decía Una olla de oro De lo que Te va a beneficiar Para ir Desbloqueando Ese oro Y llegar hasta Donde está Lo de la cabeza Que te sirve para Juntar más treboles Te lo multiplican Por dos los treboles Parece que ahí decía En la cabeza Entonces ya Ya va a empezar Esto y Y vamos a darle A ver cómo Nos va Aquí ya ha empezado Aquí Uy este tiene Mira Me trabo uno Por la espalda Vieron Eso ya casi Mataba a ese Pero me mató Uno por la espalda Vamos a ver Otra vez Vamos a calentar Porque Porque Ando frío Y tengo como Que las manos Resbalosas A ver Vamos a ver A su bestia Me tiró una bomba Vieron Me caí Caí Llevo dos muertes Enseguida Vamos a ver Que tal nos va Y eso Que tengo Escudo Pero no me lo he puesto Ok Ya maté a uno Y agarró un trebolito Y ya Cumplí lo del trebol Matamos a otro Ya llevamos dos Ya estamos calentando Es que a veces Como que entras Frio Como si entrara Frio Al juego Y ya Ya con un ratito De agarrarle Otra vez El modo Ah no vi Jalaba la trabuco Y bueno Pero ya Desbloqueé uno Un Creo que un evento O una misión Del evento A ver Que tal nos va Vamos a seguirle Vamos a ver Que tal Aquí no hay nadie Aquí no hay nada No estoy usando Mucho el protector Esto lo vamos a usar Lo maté a uno Uh me agarraron Por la espalda Vean amigos Pero bueno Vamos a ver Cuántos Logramos matar En esta partida Creo que vamos a ver Unas dos o tres Partiditas A ver Que tal nos van Ok Matamos a uno Cerramos otro Trebol Y acá Tengo que aparecer Uno No apareció No sé En qué lugar Vayamos Vamos a ver Vamos a ver Tantito esto Ok Vamos perdiendo Lo vamos perdiendo Perdiendo Pero no veo Nadie Pues ¿Dónde hay Tipo? Ah Su mano Ya no me dio Tiempo de disparar Iba a disparar Y Y me mató Me mató Creo que Creo que Creo que Me voy a tener Que poner Esa Trabuco Pero es que No me gusta Esa Arma Porque Ok Ya lo Mateo Ok Ya mate Otro Mate Otro Ah Ok Ya no pude Con detrás Esa arma Esa arma No la tengo Está buenísima Hay que empatar No creo que Ya se puede Empatar Es que No sé Cuántos Lleve No hago Que mis amigos Me ayuden Mucho Ay Se me engan Se me engan Ok Mate a uno Uh Le pegué en la cabeza A uno Por Por puto Por putillo Me mate Veremos Veremos Ya no Ya no se puede Hacer nada Uh Vamos a ver Cuántos mate Pero creo que Se logró Un evento Se logró Uno Creo que Si se logró Uno Vamos a ver Uh Mate 10 Me fue muy bien Ah Es que me Pude haber matado Más pero Todavía ando De ir Me gané 50 de orito Vean que tan fácil Es ganar Orito Vamos a jugar Otra Cambiamos arma Creo que Si Cambio Uh Esta arma Está Genial O sea Uh Esa arma A ver No Ya ni modo A ver No se que arma Ponerme No No vamos a dejar Esa Pero vean Tan fácil Y sencillo Que es Jugar un evento Te ganas Me gané Nada más Un Un Trebol Agarré Un Trebol Bueno Para completar El evento Agarré Nada más Un Trebol Pero Ya ahorita Me faltan Lo que es Cuatro Treboles Para ganar Ahora estoy En el otro Equipo Ah Vean Esa es Un Una como Bomba Arturdidora Que no te deja Menearte Ni nada Ni disparar Esa Fue una buena Jugada De parte De él No Ahorita Uff Me dan Disparo De lejos Con Las Matralletas Vamos a ver Vamos a seguirle A ver Como nos va Aquí estamos Seguiendo Jugando Jugando Venimos jugando Venimos jugando Eh No le pegue Se menea Mucho Este tipo Ahora si Muere Venimos Que viene Quien viene Ay Su bestia Mate a uno Uh Me mató La bomba Pero bueno Ahí vamos Ahí vamos Vean que Es un juego Muy entretenido Amigos Que de verdad Se los recomiendo En lo particular A mi si me Entretiene mucho Porque en línea Si hay muy buenos Jugadores A su norma Agarramos Este Trebol Uy Uy Me mató Ese De la Trabuco Esa Trabuco También Es muy buena Nada más Que No dispara A distancia A larga Distancia Bueno También La escopeta No es Tan A larga Distancia Pero Me gusta Más Que eso Creo Lo que viene Por acá Ok Mate Dos Pero Ya no pude Recoger Lo que fueron Las estrellitas Pero Ahí la recogió Mi compañero Entonces Seguimos Seguimos Amigos Me quedan Un juego Muy entretenido Vean Aquí viene Cheze Cheze No sé Que está Esperando Cheze No sé Que esperaba Pero Ahí lo Mate Uh Este Se pone Ok Ya matamos A otro Ahí Seguimos Atrás De ese Tipo Que vaya Corriendo Matamos A otro Muy bien Perfecto Uy No me Hasta que Está raro Eso Hasta que No me acerqué Exploto La bomba Qué Jaladas Son Esas No ¿Dónde Vas Tío Un tiro De este Revolver Mueres Azul Hubo Un lag Ahí Mate A dos Pero Se lagué Un poquillo A ver Vamos Vamos Entonces Seguimos Amigos Mate A uno Mate A uno Y Nos ponemos Escudo Porque Aquí Vienen Más Matamos A otro Uh Me mataron Me mataron Amigos Esa Trabuco Es Buenísima Acerca O sea De un disparo Casi Te mata Pero Pero es Rapidísima Azul Siempre Me mata Ese Mate A dos Y Me mata Ese Bueno A ver Seguimos Seguimos Como Vamos Uh Mi equipo Va ganando Ahora Si Muy Feo Entonces Seguimos Vamos A ver Allá Van Allá Van Uh Hay que Mata Ese Ya Matamos A dos Hay que Matar Ese Por último Ok Lo matamos Vamos A ver Que nos Da Uh No No Dio Ni Una Estrellita Que Uh Hubo Un Lack A ver Hubo Un Lack Aquí Murieron Tres Vean Se Se Lague Se Lague Un Poquillo No Se Errores De Juego No Se Pero Ya Terminó A veces También Internet Uno Entonces Que No Se Si Rejuntamos Los Treboles Que Necesitaba Pero Mate A 17 Vean O sea Me Jue De Maravilla Esta Partida Sin Usar Casi El Campo De Energía Bueno Amigos A esto Es Lo Único Que Tienen Que Hacernos Eventos La Verdad Que Es Muy Entretenido Me Faltaron Llevo Tres Me Faltaron Dos Para Conseguir Otras 50 De Oro Y Pues Nada Amigos Esto Sería Todo Espero Les Hague Gusto El Video La Explicación De Lo Que Se Tratan Los Eventos En Respondables Y Nada Espero Que Se Suscriban Y Le Den Manito Arriba Adiós Adiós